Muy buenas señoras y señores, estamos en los niveles de autor de los Tomb Raider clásicos Y... un momento que me había olvidado de subir un vídeo Estamos en el nivel de autor llamado Rusia Episodes 2, creado por DNF Productions Y me faltó por subir un vídeo, un segundo, a ver Vale, este no lo había subido, creo Joder, me había acordado de que tenía que poner a subir un vídeo atrasado Me había acordado de esto, de subir un vídeo atrasado ahora, al empezar a grabar este vídeo, tío A ver, un momento, eh Que me aseguro que estoy subiendo un vídeo correcto, que sí, por lo visto sí Vale, ya está subiendo el vídeo pendiente Vale, estamos en el inicio del noveno nivel de once De los que se conforma este nivel de autor llamado Waterworld Ahí lo tenéis Es un nivel que se caracteriza por meter... Secciones acuáticas a raudales Vaya inicio Vaya inicio Pero también Al comenzar el nivel mostrando una sección oceánica Eso he decidido No volver a mostrarlo Porque ya lo vimos al final del anterior vídeo Y no... Parece que es uno de esos niveles con muchísimos enemigos este, eh Parece, parece Joder, puede ser que hay enemigos, sí ¡Joder! Joder Vaya inicio, tío Cuántos enemigos Qué barbaridad Bueno Ahora que me acuerdo Leí en un análisis de este nivel Que hay demasiados enemigos como uno de sus defectos Ahora estoy empezando a entender el porqué de esto Joder Estos son... Ah, vale Que hay suelos que matan aquí Sí, ahí se muestran que baldosas podemos pisar y cuales no, vale La primera y la tercera por la parte izquierda No Parecía eso, ¿no? Aquí un techo parece Hostia, pues sí Ya vamos a tener que curarnos Me temo Ah, que por aquí estamos... ¡Joder, macho! Mal, vale Me cura antes de venir por aquí ¡Ay, Dios mío! Aquí ya vamos a estar como en el nivel de... Security compound área esta 2 B, perdón 2 no, B Sector área B En ese nivel Nos matará una de veces Ah, aquí no hay nada Fuck Guía Guía, porque creo que aquí hay un puzzle muy raro Espera, espera, guía, guía, guía Vamos a confirmar que aquí hay un puzzle muy extraño O desmentirlo, ¿vale? Guía, porque no estoy dispuesto a pasar por dolores de cabeza A ver Aquí No, las puertas no se abren Es un puzzle muy extraño, ¿eh? Es un puzzle muy extraño esto No entiendo con qué finalidad, pero es un puzzle Esto... Va a doler, ¿eh? Va a ser... Un proceso... Muy... Doloroso esto Tengo que caer aquí Vale, tengo que caer A priori donde están los pistones Puede ser eso Aquí Sí Vale Donde están los pistones arreando y tal Tengo que caer ahí Vale Entonces ya me obligan a usar botiquines otra vez Por lo que veo Sí Tengo que caer en los lugares marcados En el mapa de color verde Esto implica que me tienen que hacer daño estos pistones Los pistones están por las áreas por las que hay que pisar Las baldosas correctas precisamente Así que sí Tenemos otro sitio de estos Hacernos daño obligatoriamente Es lo que hay Aquí hay que caer Más o menos aquí Vale Ahora caemos en la última baldosa Y con eso se abre la puerta Ese es el puzzle Ok Sí Ya está, ya está Al menos no hemos tardado mucho Menos mal Yo creo que la escopeta no la vamos a poder obtener al final del nivel de autor este No te pinta Si no nos la han dado de momento Es difícil pensar que nos la den más adelante Por suerte el puzzle ese Queda atrás Es curioso Que de momento no nos hayan llevado a la zona de agua Por cierto Porque Esto es para volver, ¿verdad? No me interesa volver Aquí tengo que hacer algo Pero no sé el qué Tanto matar enemigos me va a agotar Pero bueno Nada, da igual Si No soy yo El único que dice que Uno de los efectos de este nivel Es que hayan demasiados enemigos Es que es eso Una cosa es poner enemigos Y otra cosa poner tantos Como aquí Eso es de lo que Se queja la gente Entre esas personas Yo Pero Es lo que hay Tengo unas ganas De llegar al nivel de Costa Rica Tío Solo nos quedan tres niveles Este nivel de autor Por cierto Nos quedan tres Este El de Escape from the Moscow Y el de El bonus Dark Dungeon 2 Se llama el nivel bonus Que es la continuación Del Dark Dungeon De Arabia Saudí Del primer episodio Es decir De Arabia Saudí Episodio 1 Es la continuación Aquí tiene que haber algo Por cierto No puede ser que no haya Absolutamente nada O sea Yo aquí he venido Para algo ¿Para qué? Miremos guía ¿Para qué he venido aquí? ¿Tío? Vale ¿Hay una ranura por una tarjeta? No lo ha visto Si es así ¿Dónde hay una ranura Para una tarjeta? Tío No la tengo De todos modos Pero ¿Dónde está Esa ranura? Tío Ya me estaba empezando A liar ¿De coño Hay una ranura Para una tarjeta aquí? Tío No la hay No entiendo ¿De coño Hay una ranura Para una tarjeta? Tío Me cago en Dios Es que ya empezamos Tío Ya puto empezamos Ya puto Empezamos ¿Y de hielo? ¿Qué? Pero 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 ¿Para qué Hostias he venido aquí? Es que Quiero entender ¿Para qué He venido aquí? Vale Vámonos Vámonos Porque no sé ¿Qué cojones Es que hay que hacer aquí? Es que voy a tener que hacer De nuevo Lo de las Maldosas Y tal Voy a tener que hacer Backtracking ahí Me cago en Dios No quería Pero Ya empezamos a hacer cosas Otra vez Que nos van a hacer perder tiempo Tío Otra vez Porque he ido al sitio Que no era Así que nada Esto Trata así Una sesión de investigación Por todo el nivel Y luego ya A ir encontrando Cosas De forma real Es que no tiene mucho más Ya Vale Esto es una ranura Para una tarjeta ¿No? Al menos he visto una ranura Para un objeto clave Que es un algo Pero esto es Completamente Insuficiente Por donde Esta sala de aquí Tampoco Investigué Muy allá Que se diga Jo Es que no 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 lo entiendo Para qué he pasado El puzzle ese Si luego al final No hay nada Es que no No Forma de perder el tiempo Me cago en la puta Supongo que tendremos Que volver más adelante Si no es que esto Ya es abusivo Ah muy bien Pero aquí no se puede ni ir Muy bien Pues a ver El nivel Empezaba con un desvío Izquierda a derecha ¿No? Solo tomamos Uno de los dos desvíos Así que Es lo único Que me queda por hacer Y si sigo sin encontrar nada A ver que hago Porque no tengo ni la más remota idea Vale Pero aquí tampoco hemos entrado A ver si podemos Hostia Que hay que poner una serie de tanques de oxígeno Que me parece que son secretos Vale Así que ahí dentro debe de haber otro secreto Si los tanques esos se consiguen mediante secretos en anteriores niveles Lo estoy mirando un poco ahí en la guía A lo mejor puedo intentar informarme de que hay el otro lado de esa puerta El trapero Entró en escena El señor trapero Que no tiene nada que ver con el presidente zapatero Que ese es mejor que se meta en sus zapatos O sea El zapatero es mejor que vaya en sus zapatos Y los cambie de sitio Porque ya no es el presidente del gobierno Ah, aquí sí hay algo Una tarjeta, vale Súper random En algunas estanterías hay cosas En otras no Además de que la forma de registrar Las estanterías de Lara No es la forma de siempre Y eso confunde Bueno, vale Hemos cogido una tarjeta A lo mejor hay que colocarla en la ranura que hemos visto A ver si puedo informarme De que contiene ese secreto Tío Vale, una tarjeta bonus Ya está, no hay nada más Al colocar los tanques estos Oxígeno en las ranuras esas Y abrir esa puerta Hay una tarjeta bonus Ya está, eso es lo único que hay en el secreto Así que nada El otro secreto es que sí están más elaborados Por lo que he ido viendo en la guía Pero en concreto este No Vale Ahora tengo que volver arriba Así que voy a tener que volver a hacer Lo de los pistones Me temo En fin Puto asco de backtracking ahora Tío, debería Tendría que haber hecho lo de la tarjeta primero Pero no lo sabía La ranura para la tarjeta es que estaba abajo No arriba Es que así no puedo hacerlo Hay que ir por el techo Así que nada A comerse daño Punto final A ver No sé que viene que tenga la Kikar conmigo Pero Ok Es una tarjeta que ya no tendría que tener Bajo ninguna circunstancia Y aquí A lo mejor hay otra ranura para introducir una tarjeta La hay Y en esta estantería Por la vista de la cámara Parecía que habría algo aquí Vale, sí Aquí sí Munición de UCI Really? Vaya mierda La Kikar Que no sé de dónde la he sacado Aquí No sé si es que esta tarjeta corresponde al anterior nivel o qué Pero bueno, vale A ver Lo voy a mirar un momento De Kikar De Pascar ¿Qué? Ah, vale Es verdad Se la cogió a un guardia antes Es verdad Se la cogió a uno de los enemigos que maté antes En la sala que ella repleta de enemigos Sí Se la cogió a un enemigo Sí La Kikar se la cogió a un enemigo Y la Pascar Key La obtuvimos en la estantería En esta sala Matamos a un enemigo de la parte de arriba de la pasarela Y ese enemigo pues Tenía la tarjeta esta La Kikar Bueno ¿Me ha parecido ver un enemigo ahí abajo? Me había parecido ver un enemigo abajo Uno de los blancos Pero no sé A lo mejor estoy alucinando Por lo que veo Ahora hay que buscar dos tarjetas amarillas Para poder abrir ese ascensor Es imposible no ver esas ranuras realmente Así que puede ser que estemos Uf Puede ser que estemos muy cerca de la zona de agua No, hombre Joder Al del frente, al ninja Ya está, ya está, ya está Tampoco hace falta desperdiciar la munición Vale, ya está ¿Qué es eso? Ah, estos los he podido matar de forma mucho más fácil Tengo unas ganas de coger la escopeta, tío Como encontremos las escopetas Que van a ser las risas, eh Pero bueno Si no Tampoco pasa nada Yo que sé Sí que tenemos un montón de munición de revólver Para aprovechar del nivel final Bueno, que el nivel final realmente no es el nivel final Que luego viene el nivel bonus Y... Ah, vale Y obviamente, pues Lo vamos a hacer Los niveles bonus y los hacemos Lo que no hacemos Es coger todos los secretos Pero un nivel bonus no veo porque no Esto se puede atravesar, ¿no? Sí No Es que digo Si un grupo de láseres azul Pues entonces se podrán atravesar Nope Bajo al agua Al percer los colores Se... Cambian Por lo que veo Ah Ah, muy bien Atajo sin retorno Ok Es un atajo estúpido Por lo tanto Ahora se abre la puerta Del otro lado Por tiempo Por tiempo, ¿no? Esta sala por algún motivo Me recuerda bastante A una... De las salas finales De Portal 2, tío Cuando no tiene nada que verlo Lo sé, pero bueno No tiene nada que ver Un juego con otro Era un trampillo Que se levaba por tiempo Ok Esto debería de Conducirnos A la parte acuática Del nivel Y entiendo Que por la parte subacuática Esta habrá que buscar Las dos tarjetas Una vez las encontremos Ya nos encaminaremos Hacia el final del nivel ¿No? Así que No será ninguna broma Asumo Conseguir las dos tarjetas Espero que no haya Ningún bug De láseres Creo que no lo hay Pero... Yo que sé Y puede que haya Una serie de buzos Cocodrilos Amenazas de ese estilo Y yo en el sobrevuelo Al final del anterior vídeo Me fijé En un hueco Que había por este barco Un hueco Que había aquí Así que ya Podríamos empezar Encontrando cosas Me va a perseguir Un... Un algo Ya digo Pero... Habrá Que soportarlo Yo no sé Si había que Hacer una serie De inundaciones Y drenajes En esta zona Me suena que sí Que ya Las partes de agua Ya anticipo yo Que van a ser Duras Porque... Al llamarse El nivel Waterworld Sabéis Lo que os quiero decir ¿No? Las partes Para tomar oxígeno Pues No sé Si las va a haber Si quiera Hay una válvula Para girar Así que sí Que hay que drenar Esto en algún momento Sí No sé Si esta palanca Es la responsable De ello O esta no La otra No Es que no No me da tiempo Sí Esta parte Va a ser Bastante mierdosa Sí Sí Porque claro Es que no No hay lugares Para respirar No los hay Se va a hacer Muy 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 pesada Esta parte Y he entrado al barco Con la máxima diligencia posible Y no ha funcionado De nada No Este Esta parte Va a ser Para Vamos Para Para olvidarse Lo que hay Lo que hay Deben de haber Bolsas de aire Por otros lados Supongo Espera A ver Espera Tomamos aire Y directos al barco A ver que pasa Tomamos aire Desde aquí Directos al barco Pero me parece Que no nos va a dar El oxígeno Y antes También he ido Completamente directo Y no ha funcionado Así que Bueno Ahora llego Un poco mejor De tiempo Pero claro Hay que volver Es que si no inundamos Nada Todo esto No habrá servido Mierda Vale Pero aquí Nada Esta es la parte Que voy a dificultar Sobremanera El nivel Vale Si 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 Era esto Lo que hacía Drenar El agua En el barco Perfecto Acerté De pleno Si Uff Pues menos mal Menos mal Que se me ha ocurrido Venir aquí En primer lugar La polla Tío Había que hacerlo Super rápido Esto Para no caer En un Gran error La válvula Habrá abierto Esa puerta No Eso ya estaba abierto Que alivio Tío Que alivio A lo mejor Hay que volver A inundar La zona Espero que no Pero Puede que haya Hacerlo Y esto Se parece Un montón Al barco De la Antártida Del Tomb Raider 3 Unas mesas Aquí Parece que no Tiene nada Ninguna de ellas Hay enemigos Por algún lado Los estoy oyendo Curioso Que estamos Dentro de un barco Que hemos drenado Y ahora De repente Por ninguna parte Hay agua Ah vale Pero aquí sí Otra palanca Ah y ahora Hemos inundado De nuevo esto ¿Para qué? Ay no quería Hacer esto Pero Seguramente Hace falta Para algo No sé el qué Pero seguramente Hace falta Para algo Amigo Mira Porque hace falta Para abrir Esta puerta Botiquín Joder Joder ¿Ya está? Un puto botiquín De mierda Nada más No, yo no entiendo Esto tío Para darme un botiquín De mierda No me des Nada Tío Para darme un botiquín De mierda No me des Nada Tío En serio Joder Joder Tal botiquín No es suficiente Utilidad Para una palanca No lo es Ahora hay que dirigirse Inmediatamente A la palanca Otra vez No No os va a dar Tiempo Joder Me había aparecido Ver una palanca Ahí Vale No hay nada Ya Vale Gracias Su ciudad Tiempo Es muy justo Fuera No vamos a hacer eso A ver O abre otra puerta Lo de inundar la zona O No puedo hacer esto Punto Así que Fuera Por un botiquín No voy A A hacer toda esta mierda No 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 tiene puto sentido Hacerlo por un botiquín De mierda No Así que Fuera Vale Vale Espera A ver un segundo No vamos a hacer lo del botiquín Vamos a abrir otra puerta Que va No Pero tampoco tendría No 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 nos va a salir esto tampoco Pero es que tampoco sé Para qué cojones Hay que usar esa válvula Tío La verdad es que esta zona Estoy empezando a no entenderla Estoy empezando a no entenderla Y esto es para una tarjeta Solo De las dos Bien Claro Es que todo esto Es para abrir esta puerta Me parece ¿Cómo coño voy a Ah vale Que hay lugar Vale 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 Que puedo respirar aquí Vale Esto es otra historia Coño Ahora a lo mejor Si cobra sentido La Puerta del botiquín Si Es posible Que ahora si Llega ahí Vale Abro la puerta Hago el camino Me cago en la puta Nada Que abro la puerta Vuelvo aquí A respirar Y luego ya Quito el agua otra vez Y uso esa segunda válvula Porque no pudo pretender Coger este botiquín ahora No es que me pille precisamente Paso los botiquín La verdad Es que casi sería mejor Ni cogerlo Pero bueno Y ahora tengo que ir A saco A por la palanca Para drenar de nuevo esto Y no sé si habrá que hacer Todo esto una tercera vez Espero que no Si esto es para una de las tarjetas Tío Es que Todavía lo pienso La segunda tarjeta Puede ser un proceso similar De pesadez A este de aquí Vale Llego de sobra Ahora Menos mal Ahora si que compensa Coger ese botiquín Sin haber perdido vida En su búsqueda Así si tío Vamos a por el botiquín Y luego por la válvula A lo mejor Las dificultades Que le ponen a uno Para coger un simple Botiquín pequeño Tío Me flipa Tío Me flipa No puedo expresarlo Con palabras Tío Que voy a tener Que indonar el botiquín Vale Cojones Vale He estado a punto De tener que pasar De un simple De un simple Botiquín pequeño Tío Pero vale Ya está Ojalá no haya más situaciones En las que nos tengamos Que hacer daño En este nivel Van dos válvulas Yo no sé cuántas hay Con suerte A lo mejor es la última Vamos a ver Y para volver a salir Al océano Supongo que tengo Que inundar esto De nuevo Si no me será Imposible Sí Se ha cerrado Una trampilla Aquí arriba Así que Cuando quiera salir De aquí ¿Cómo coño se abre Esta puerta? Hay otra válvula Ahí ¿Eh? ¿Y esto? Tiene pinta De que hay que colocar Una válvula Ahí ¿No? Pues solo El único sitio Que nos queda Es este pasillo Que lo aporta al fondo Si no se abre Pues Ah vale Sí, sí Uf Bueno, mal Sí, se abre Sí Lol Una de las tarjetas Está aquí Vale Perfecto Hostia Qué bueno ¿Y qué pasa Si no reviento Esa caja No lo sé Ah, qué buena Noticia Tío Pues Ahora hay que inundar Esto de agua Otra vez Me parece a mí Si no Jamás Mi putrimer Se ha guardado aquí Por si acaso Vale Por aquí Ni siquiera puedo ir Vámonos Pues eso Tengo que inundar La zona Y largarse Creo que la tercera válvula No hace falta Ni activarla Ah Lo de la caja A lo mejor ha abierto Esta puerta Ok ¿Qué puerta Se ha abierto Tío Esto Seguramente Ya es Para un secreto Ah, vale Hemos inundado Esto Y se ha cerrado La puerta Del fondo Otra vez Nos lo ponen Más fácil Para volver Solo tenemos Que venir Por aquí Y activar La palanca Esta otra vez Vale, vale, vale De esta forma Ya pasamos A poder ir Al Mierda Me cago Un Forma de confundirme Más estúpida Tío Pues Ahora Supongo Que Voy a tener Que Volver a la base Es el único lugar Que conozco Para respirar Lo bueno Es eso Tío Ya tenemos Una de las Tarjetas Ha sido una parte Un tanto Pesada Pero La hemos Hecho De una forma Bastante Llevadera Salvo por el tema Del botiquín Eso sí Pero el botiquín Ha sido matador Pero es que Los niveles Los botiquines A este nivel De autor Tío No es que sean Precisamente Abundantes Qué cojones Tío Eso es real Tío Eso es real Tío Vaya Bugazo Que te cagas Tío Un momento Que Acabo con esto Rápido Bueno O Intento Con esto Hay que acabar Rápido Porque se han bugueado Todos Deberían De haber aparecido Aquí arriba Y no Están en el agua Como si nada Se han bugueado Todos estos Vale Vale No Quites La mira Lara Y queda uno Sí, sí Aquí o matamos Con el revólver O O me va a empezar A disparar Cada vez que buce Por ahí cerca Y habían tres Creo Míralo Vale Perfecto Ya está Ahí A lo mejor Alguno ha soltado Algo Sí Este al menos Sí Sí Dos de ellos Han soltado algo No sé si uno de ellos Tiene la tarjeta Que me queda Eh Espero que no No tiene pinta Pero yo que sé Sí, sí Pero se han bugueado Mierda Me han Me han ¿Cómo decirlo, tío? Que me han troleado A base de bien No esperaba para nada Que unos enemigos se buguearan Cayendo el agua Deberían de haber aparecido Aquí arriba Pero no se ha dado el caso Además Aquí arriba Parece que no hay nada Solo es para respirar Esta zona Que no está nada mal Que haya lugar para respirar Pero pensaba que habría algo más Que lo mismo Uno de los soldados estos Tiene la segunda tarjeta Pero no debería de ser eso No sé Sería ridículo Que un soldado tuviera la tarjeta Vale, vale, vale Hay un hueco por aquí también En el que quizás Hay algo Es complicado Que se pueda respirar De forma sencilla Aquí también Os lo digo Oh, viene una palanca de techo Los cocodrilos También nos van a Acabar atacando Pero bueno Situaciones Situaciones Con las que lidiar Al fin y al cabo Lol Sí, los cojones No puedo venir Por mucho que me pueda interesar Ese botiquín grande No es una zona recomendable Esta Ya sabemos Que hay un secreto ahí Bueno, bueno Lo dejamos Es uno de los Es una de las tres cosas Que hay que poner en En la ranura Que vimos al inicio Del nivel No me interesa En absoluto Eso Por si No ha quedado claro Oh Vale, hay lugar Para respirar aquí Gracias Por si no ha quedado Claro Los secretos No me interesan Pero bueno Puedo hacer un Intento de recogerlo Lo que puedo hacer Es ir a coger el secreto Inmediatamente Venir a respirar aquí Y luego ver Que hacemos Supongo que la segunda Tarjeta Está por esta zona Supongo Es que me interesa Este objeto El otro no Voy a coger los dos Por Yo que sé Por coger Pero realmente Solo estoy interesado En el botiquín Que además Los soldados Antes me han hecho Curarme Tío No sé si llego Lo demás He visto Una zona Que seguramente Habrá que vaciar De agua Y cuando eso ocurra Ya no podemos Alcanzar el secreto Hay que disparar Una caja de fusibles Y abrir una puerta Así que Ahora salimos aquí Y vamos a retroceder Bueno Ahora habrá que analizar Que ha hecho La palanca de salto Porque de momento La palanca de techo Que diga Porque no tenemos Ni idea Y aquí hay Demasiados caminos Esto es lo que Me esperaba Vaya Y a lo mejor Me tengo que curar Una nueva zona Para respirar Bien Difícil Que el cocodrilo Venga aquí Bueno A lo mejor Viene Si Coño Que suerte Tío Que suerte Que han decidido Venir los cocodrilos Pensaba que se quedarían Por ahí Esperándome Oh Que afortunado soy Vale La pascar aquí otra vez Hay que usarla aquí Esto a lo mejor Ha inundado algo La zona de agua No lo sé Voy a tener que mirarlo Aún podrían quedar más cocodrilos Yo no lo descartaría Ah claro Ah claro Coño También tenemos la puerta Sí Si quedan más cocodrilos Pero no sé en dónde No La puerta no se ha abierto Hay una opción más Que es que hayamos Que hayamos drenado Aquella zona Esto último lo dudo Lo dudo mucho Ah pues sí Mira Sí ha sido eso Lo que ha ocurrido Perfecto No hay ningún tipo De aviso De cara a esto Ni un sonido de agua Ni nada Es difícil Adivinar que se ha drenado Esto Pero bueno Ha salido bien Lo único que es Que no podemos Alcanzar el secreto Si no lo habéis Conseguido antes Pero no Eso es lo de menos Lo importante Es disparar aquí Correcto Se abre esta puerta Y aquí debería De haber algo Que abra la puerta De antes Sí La pasca aquí Otra vez Exacto Aquí si hay cámara Encima Mostrando que se abre La puerta Pero esta vez Era evidente Que se abría eso Un pedazo De cibor Corpulento Que te cagas Pero No quiere decir nada Vale Estamos yendo Bastante bien Estamos yendo En general Bastante bien En este nivel Y no creo Que nos quede mucho Para acabarlo Encima Así que Maravilloso Esto es lo malo Me voy a tener Que curar Pero bueno Y encima Me he equivocado De trayectoria Era por aquí Coño Ahí está La segunda Tarjeta Ah no Esto no es Una tarjeta Que coño Que coño es esto Tío Ojalá Lo pueda Esquivar No La puerta La puerta Joder Quiero ir al lugar En el que se puede respirar A ver si viene aquí Por suerte Y lo puedo matar Quien sabe Tío Quien sabe Y si no Puedes usar Una cura Yo que sé Con suerte Vendrá aquí Y lo mataré Pero Es poco probable Parece que no Tampoco es que sepan De que usar El dispositivo este Ni mucho menos Hostia No había visto esto Ciego Coño Ah vale Es aquí Es en esta ranura Si Y eso ¿Dónde está? Lol ¿Eso está por esta zona subacuática? ¿O algo? ¿O algo? Qué raro Qué raro Que nos hagan Volver a la base Tío De verdad No lo entiendo Es que da toda la sensación De que hay que volver a la base Va a matar el cocodrilo Creo Ah no está ahí Qué suerte acabo de tener Se ha atascado el cocodrilo En los barriles Que había por ahí cerca Qué puta suerte Tío Sí, sí Se ha atascado Ah mira Ah vale Por aquí era para salir Ja 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 Pero qué curioso Tío Que Todavía Nos hacen volver A lo mejor A la base Y a la base Por donde se vuelve ahora Tío Vale Pues la puerta Que ya la acabo de ver Pero también hay Un algo aquí Es como munición de escopeta O algo así De UCI Vale A lo mejor me da tiempo De cogerla Y volver también No lo sé No me gustan Las zonas de agua Que te ponen 400 millones de objetos Para recoger Porque Hay que estar saliendo A respirar todo el rato Antes que coger cada objeto En fin Es un horror tío Nah Nada de tiempo Nada de tiempo Nada de tiempo Nada de tiempo Nope Pues voy a tener Que ignorar Esa munición de UCI Muy a mi pesar No voy a estar Volviendo a una zona De agua Solamente por eso ¿Qué es eso tío? Yo no sé Sí Tiene que haber sido aquí Porque han aparecido enemigos nuevos Tiene que haber sido aquí Sí Tiene que haber sido aquí Sí Seguro que sí Así que puede que En la enorme zona subacuática Esta hayamos terminado Puede ¡Ay! Joder Solo se puede salir del agua Por aquí enfrente Puto troleo Tío Que quiero alejarme Ay Uy no 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 Eo Este Vale Y ahora Dejadme investigar Por favor Que no tiene sentido Que Aparezcáis vosotros En este lugar Ya he venido Por aquí Bueno Ah pero esto Era el atajo Es que a lo mejor Ahora sí que hay que Venir por aquí No lo sé No lo sé No lo sé La verdad es que Hasta debería de mirar La guía Para ver Si estoy Haciendo bien Retroceder aquí O no Porque a lo mejor Esto es un pierde tiempo Que te puto cagas Vale Es aquí Perfecto Es aquí Esta es la puerta Objetivo Sé que había que volver De la zona subacuática Si Pues que gran alegría Me acaban de dar Con esto Si señor Puede que hayamos Acabado Con la zona subacuática Yuppi Esta agua Me imagino Que será tóxica Así que nada De lanzarse aquí Ay coño Que las grúas Hombre Fuera del margen De acción De las grúas No debería de sufrir daños Pero vale Tío Me comeré daños Once again Parece que no podemos evitar Sufrir daños aquí tampoco Venga Porque me ha empujado No entiendo Yo venga Tío Bueno No las puedo traspasar Ni nada Me cago en todo Esto lo va a hacer Todavía más difícil De lo que ya es Que asco Si Ya Seguro Vale Hostia Que me da igual Sufrir daños Pero no me empujéis Al menos Putas grúas De mierda Aquí leí en la guía En la guía En la guía no En uno de los análisis En TRL.net Leí que había una parte Bastante interesante De saltos entre rampas Parece que esa parte Ha llegado O sea aquí Ah vale La típica parte De salto entre rampas ¿No? Si Estas partes molan Tío Tienen su encanto Son un poco lentas Pero Están bien Vale Por ahí Ahora Ok No es tan fácil Como parece Llegar ahí ¿Eh? No Bueno A lo mejor Me puedo agarrar aquí Un momento Me puedo agarrar aquí Vale Voy a gilipollas Eso también Voy haciendo salto Entre pendientes Y no hacía Ni falta hacerlo Vale Ahora Salto sin más Hacia atrás Quizá Ah pues no Vale Pues si Si que va a ser Más complicado De lo que pensaba Esto Vale Ahora Uf Esto ha costado Este salto Si que ha costado ¿Otra vez? Joder Oh mira La segunda tarjeta Está ahí Si Si Ya vamos a tener La tarjeta Que nos quedaba La 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 Pues ya va quedando menos Para el final de este nivel Perfecto El segundo card Es mi O sea Es mine Es mía Pues nada Ahora tenemos que Hay una forma De retroceder Y colocar Estas tarjetas Y no sé Muy bien Cómo vamos a A hacerlo No me ha hecho caso No me ha hecho caso Salto Al segundo Vale Solo hazme caso A las acciones básicas Joder Nada más Ajá Ajá Vale Por el techo Ahora se deberían De empezar a mover Las grúas Estas Que hay por aquí Además Aquí asumo Que con ir hacia el frente Ya es suficiente ¿No? Sí Hasta el fondo Del todo Y ya Oh no Mira eso Hay un enemigo allí Pues nada Va a curarse Sí Otra parte De daño obligatorio Otra más En fin Acabemos rápido Mejor acabemos rápido Con este Cinco Vale Cinco y cinco Sigo yendo bastante bien De botiquines A pesar de todo No hombre Vamos a hacerle Más profesional Hazlo como te he dicho Que lo hagas Lara Ahí está Me quería agarrar ahí Hombre Chuy Ahora como era Para Más Tío Por zonas ya Visitadas No Coño Vale Vale Creo que ya me acuerdo Por donde era Por aquí Es que aparecen enemigos De forma masiva Incluso En zonas ya visitadas Se acababa volviendo cansino Tanto enemigo Sí Aquí era Maravilloso Y ya Pondremos fin A este nivel Me parece Ah pues a lo mejor Todavía no No es largo este nivel Parece que no Pero dura Lo soy yo Ah vale Ya está Ya acaba Ya acaba Ya acaba Perfecto Sí que acababa aquí Bien Un nivel menos Un nivel menos Gente Un nivel menos Para acabar Rusia Episodio 2 Aquí imagino que hay otro secreto Pues nada gente Lo dejamos aquí Y en el próximo Vídeo Hacemos Al menos parte del nivel De escape De Moscú Aunque en principio De ese nivel No creo que haya problemas Ven a hacerlo en un vídeo El nivel De escapar de Moscú Espero que os haya gustado Este vídeo Señora Espero que os haya gustado Este vídeo Señoras y señores Espero que os haya divertido Que os haya entretenido Nos veremos En el nivel De escapar de Moscú Es decir La capital de Rusia Adiós Adiós